Tomie, Tomie Kawakami de Junji Ito, por fin lo leí, por fin disfruté de las 20 historias que se cuentan aquí dentro y por fin conozco un poquito más de este personaje tan emblemático de Junji Ito que es Tomie. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video. Antes de continuar, si te gusta mi contenido te pido le des like, lo compartas y te suscribas para que me ayudes a llegar a más personas. Tengo aquí en mis manos el manga más extenso que tengo de todos los mangas que poseo y es la historia de Tomie. Este es un manga que desde que lo compré tenía muchísimas, muchísimas ganas de leer. Por favor, decidí leer primero Uzumaki porque también fue el que ganó en las votaciones que llegué a hacer acá en las redes sociales y aunque disfruté mucho Uzumaki, Tomie lo devoré, lo consumí con unas ansias y con tanto gusto que la verdad es que no me arrepiento de haberlo leído, si acaso me arrepiento de haberlo leído un poquito más tarde pero pues hoy te vengo a hablar de esta historia. El manga de Tomie nos va a presentar 20 relatos que aunque van a ser un intento de descubrir quién es en realidad Tomie más que nada nos va a platicar algunas de las historias que vive este personaje o algunas de sus versiones. La primera historia que fue una de las que más me sorprendió y me gustó que de hecho pues está adaptada en el anime de Junji Ito Collection es la que se titula Tomie, tal cual. Muchos la identifican también como la primera muerte de Tomie y se va a presentar a Tomie como una estudiante de preparatoria que muere o sea como que sufre un accidente, cae de un acantilado y muere. Le hacen el funeral y al día siguiente en la escuela todos los chicos están como pues bueno pues ya murió esta compañera, están como un poquito consternados pero Tomie vuelve al salón y parece ser que no recuerda nada de lo sucedido. Todos los compañeros están asustados, creen que se trata de un fantasma creen que es la chica zombie, no es como le llaman pero descubren después que ella tenía un romance con el profesor. Así que pues después se nos va a detallar que en realidad su primera muerte o pues el accidente que tuvo se llevó a cabo por los mismos estudiantes en una excursión escolar cuando ella pues después de insistirle al profesor que deje a su esposa para quedarse con ella cae desde el barranco y para evitar pues algún problema o algún accidente entre todos los chicos la mutilan, se reparten el cuerpo y tienen que aventarlo en diferentes partes. Una de estas chicas, una de estas compañeras de Tomie toman el corazón y lo avienta a un río. Pues ya sabemos lo que sucede con Tomie cuando la haces pedazos cada una de estas partes se convierte en una nueva Tomie así que aquí es como tenemos las primeras pruebas de esta Tomie y pues a partir de aquí ya todas las historias cada vez van a ser más aterradoras y más tétricas por ejemplo de una chica que está hospitalizada que necesita un trasplante de riñón que consiguen un cuerpo de Tomie, le quitan el riñón a Tomie se lo ponen a esta chica pero como cada que diseccionan algo de Tomie brota de ahí, pues a esta chica empieza con dolores porque dentro de su cuerpo están haciendo otra Tomie vienen historias también, por ejemplo, la de la fotografía que la vemos en Junji y Tomaniac en la que una chica se dedica a tomar fotos le toman fotos a Tomie y descubren que tiene como un segundo rostro como otra cara, que la terminan matando y eso fue algo que me gustó porque si tú ves únicamente los episodios de Maniac o de Collection no hay tanta secuencia pero en este caso está muy padre porque a mí me gustó ver, por ejemplo que la historia de la foto tiene continuación en la historia de Beso y vemos a los mismos personajes a los mismos protagonistas y cómo es que esta Tomie regresa regresa como a atormentar a la misma mujer al mismo personaje y vemos como una secuencia en las diferentes historias que no todas, o sea, no estoy diciendo que las 20 historias tengan relación una con otra pero pues sí es necesario leerlas todas me gusta también ver que viene la historia del pintor como ver otro enfoque tienen muchísimas, muchísimas historias por ejemplo, cómo vemos que Tomie seduce a los hombres de la edad que sea porque también hay una historia en la que se encuentra a un niño que es justamente la Tomie del corazón que cae hacia la playa que brota de ahí y seduce a un niño y le dice como que ven conmigo y dame un beso y quédate aquí yo puedo ser tu mamá o sea, esta Tomie que se ve como novia como amante, como madre la importancia de estas mujeres de estas Tomies y cómo seducen a los hombres en una historia existe todo un grupo de hombres obsesionados con Tomie que buscan ser aunque sea tomados en cuenta para que los golpee Tomie o algo y cómo Tomie se molesta porque uno de estos hombres no muestra interés en ella entonces vemos diferentes diferentes versiones ya hacia el final las últimas cuatro o tres historias me parece tienen ya como una relación hacia este cierre que va a tener la historia de Tomie como a un final y vemos ya como la reunión de tres diferentes Tomies un hombre que está haciendo como un experimento y ver si Tomie puede crecer si pasa el tiempo o si tal vez todo se acabe una vez que ella se haga vieja se haga fea y pues ya va a terminar con su maldición pero pues no les voy a dar el spoiler de cómo termina esta historia pero la verdad es que yo disfruté mucho cada uno de estos dos mangas es muy interesante ver también cómo la animación va mejorando conforme transcurren las historias las primeras tres, cuatro historias pues tienen esta animación primeriza de John Gito pero a lo largo vamos viendo cada vez más detalles más animaciones perfectas interesantes y cómo Tomie pues siempre siempre está presente y yo sé que a lo mejor a primera instancia suena como una historia muy repetitiva y la verdad eso era lo que a mí me daba miedo que las historias fueran iguales una tras otra tras otra y aunque básicamente sabemos el fin que puede tener una historia los enfoques que se le dan son distintos y ahí reside lo genial de Tomie de esta historia que aunque es la misma historia te la cuentan de diferentes formas y no se siente igual entonces a mí me encantó me encantó leer este manga yo quisiera que se haga una película completa en anime de la historia de Tomie cómo ver toda esta evolución de este personaje o tal vez no una película pero sí un anime una serie de algunos 20 capítulos ¿no? un capítulo por historia estaría genial sería increíble y aunque si ya se han adaptado pintor foto la primera muerte de Tomie y la muerte y la de Tomie parte 2 pues no se han adaptado todas las demás historias y creo que valen muchísimo la pena creo que creo que sí esto es Junjito en su máxima expresión Tomie la verdad un personaje cautivador un personaje atractivo interesante demoniaco un personaje que no se sabe a ciencia cierta de dónde viene cuál es su propósito pero que siempre está presente ¡ay! me encantó me encantó leer Tomie de Junji ahora me gustaría saber qué opinas tú ya leíste este manga no lo has leído ya leíste algunas historias viste la historia de Tomie en los animes de Maniac o Collection déjame en los comentarios tu opinión al respecto yo con mucho gusto lo voy a estar leyendo voy a estar leyendo si quieres que te hable de otras mangas de otros animes déjamelo también en los comentarios yo con mucho gusto te voy a tomar la palabra si este video te gustó te pido que te suscribas le des like lo compartas y te recuerdo que yo soy Jorge Santana nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!